¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha, ya inició la mañanera 360 y de lo que se entera uno a través de este mecanismo de información. Ahora resulta que el servicio de agua potable está privatizado en Quintana Roo, en manos de una familia, Ballesteros, que fue beneficiaria de la FOBAPROA. Y de esto cuenta el presidente también, López Obrador, lo que está en relación con lo que ya en su momento escribió en un libro sobre la FOBAPROA, Expediente Abierto. Y por cierto, a ver si me apoyan arriba cerrando el micrófono. Y también hay otros temas centrales muy importantes en relación a lo que dice el presidente de lo que está en juego. Un proyecto de nación. Por eso, a la hora de ir a votar, hay que estar conscientes de qué es lo que se quiere. Y uno está en plena libertad de votar a favor de quien quiera, pero sí estar consciente qué representa cada uno de los aspirantes, cada una de las candidatas. Y por otra parte, destacar que esta mañanera tiene que ver con una serie de respuestas desmentidos a comunicadores, a López Dóriga, a Carmen Aristegui, a Loret. En el caso de López Dóriga, le están haciendo la tarea porque se quejó de que supuestamente Lenia Batres solo regresó 82 mil pesos correspondientes a su primer salario. Hay que decir, es la primera que regresa algo, un solo centavo, porque es la primera que tiene la decencia de decir, el artículo 127 de la Constitución marca que uno no puede ganar ni una, cualquiera, no puede ganar más que el presidente estando en la administración pública. Ella sí regresa 82 mil pesos, pero se da la explicación de por qué regresa a esto. Y también hay otra parte muy importante. Ella ya renunció a todos los privilegios y lo que tiene que ver con seguros privados. Se suscribió a Liste. Se da una amplia explicación. También el presidente nos dice cómo le fue allá en su encuentro en Palacio Nacional con legisladores, tanto republicanos como demócratas de Texas. Les dio clases de historia. Así que de esto va la mañanera. No sé si ya está por ahí nuestro querido Miguel Arzate. Estimado, te escuchamos y vamos con mucho gusto. Jorge Armando, aquí estamos listos en Palacio Nacional. Conferencia de miércoles aquí en Palacio Nacional, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. El presidente López Obrador el día de hoy dio clase de historia, hizo reflexión sobre los medios de comunicación y el papel que juegan algunos comunicadores, sobre todo en administraciones pasadas y lo que están haciendo el día de hoy. Pero vamos por partes, Jorge Armando, porque la conferencia matutina inició con una exposición por parte de la Secretaría de Marina. Ayer vimos, escuchamos cómo la Secretaría de la Defensa Nacional está trabajando en obras que contribuyen al desarrollo del país. El día de hoy se expone cómo la Secretaría de Marina está trabajando también en obras que contribuyen al desarrollo del país, pero está haciendo una labor muy importante en materia de seguridad. ¿Por qué? Recordemos que la Secretaría de la Marina ya tiene a su cargo la seguridad en distintos aeropuertos, como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que es el aeropuerto, la principal terminal aérea de nuestro país. Pero también participa en la seguridad que se da al corredor interoceánico, también está trabajando en tareas de seguridad en distintos estados, está trabajando en obras como seguridad en obras prioritaras que está realizando esta administración, que se mostró un video bastante largo y amplio. Jorge Armando también tocó miércoles de quiénes quieren las mentiras, como ya lo adelantabas, y entre las mentiras que se vinieron abajo el día de hoy está esta que circuló sobre la supuesta suspensión de la operación de una de las plantas de bombeo del sistema hídrico, el Cuchillo 2. También se desmintió que la CFE tenga problemas en la operación por el clima, por la temporada invernal. Se mostró cómo la CFE ha atendido diversos problemas y también destaca el trabajo que están haciendo pues el personal de la CFE que, se explica, no hay otra CFE como la que tiene México en el mundo, únicos, y eso se debe al trabajo que realizan pues los trabajadores, los ingenieros de la CFE. Otra mentira que se vino abajo fue cómo se trató de confundir o se hicieron bolas o tal vez no le hacía bien las cuentas al comunicador Joaquín López Dóriga sobre el salario de la nueva ministra Lenia Batres, que como ya lo adelantas, regresó parte de su salario. ¿Por qué? Porque la nueva ministra busca cumplir con lo que dice la Constitución que establece que nadie puede tener una retribución, ningún funcionario público, puede tener una retribución mayor a la que tiene el presidente de la República. Pero Lenia Batres regresó una parte y mostró lo que están ganando los ministros de la Suprema Corte que puede llegar arriba de los 500 mil pesos mensuales. Es decir, cada ministro recibe medio millón, más de medio millón de pesos al mes. Jorge Armando, al final de la conferencia matutina, empezaron a saltar muchas preguntas por parte de los compañeros porque sí, estaba en la agenda de muchos saber cómo le había ido al presidente en esta reunión que tuvo con legisladores texanos y quería saber si hubo riña, conflicto por las políticas que tiene el gobernador Greg Abbott, políticas anti-inmigrantes. El presidente López Obrador nos dice, pues no hablamos del gobernador, sí hablamos de la buena relación que tienen México y Estados Unidos, porque recordamos, dice el presidente, hablamos que México, que Texas fue parte de México y muchos apellidos que hay en el norte del país también se encuentran en Texas. Jorge Armando, breve resumen de algunos de los temas más importantes que se pusieron sobre la mesa el día de hoy. ¿Qué te parece? Oye, estimado, yo no sé si estos legisladores, sobre todo porque había dos republicanos, querían pelear con el presidente, pero recibieron a cambio lecciones de historia. Entre otras cosas, les explicó que Texas era parte de México y bueno, pues hubo una gandalle de los Estados Unidos, de más de la mitad de nuestro territorio, en distintos momentos de la historia. Pero bueno, a propósito de estas posturas duras, el presidente le respondió con mucha elegancia a la gobernadora panista Maru Campos, quien lo insultó públicamente, ¿no? Y dice el presidente, no, no le voy a entrar a eso. Son expresiones que algunos piensan que son de progres buena ondita, pero bueno, no le entra a los insultos, aunque hay que decirlo, hay libertad de expresión, estimado Miguel. Exacto, el presidente dice, pues no le entro cuando hay groserías, pero vale la pena destacar, Jorge Armando, que en la charla previa antes de ingresar a la conferencia, hablábamos entre compañeros reporteros, el presidente irá a contestar, no irá a contestar. Y recordamos que el presidente López Obrador, en alguna ocasión recordarás el capítulo, este lamentable capítulo del asesinato de dos padres jesuitas en Cerrocagua y Chihuahua, y en su momento el presidente López Obrador comentó que el gobierno del estado pidió que se retiraran las Fuerzas Armadas para que aparecieran los cuerpos de los padres. Pensamos que el presidente podría recordar ese capítulo, pero el presidente el día de hoy dijo, si hay groserías de por medio, no le entro a eso. Con Germando, te adelanto que la pregunta del día de hoy para el sondeo va en torno a lo que se expuso el día de hoy sobre los ingresos que tienen los ministros de la Suprema Corte. Le vamos a preguntar a la gente qué opinión les merece que la ministra Lenia Batres esté regresando parte de su salario para cumplir con la Constitución. Esa será la pregunta y ya veremos qué dice el termómetro ciudadano. ¿Te parece? Nos conectamos más adelante. Nos vemos, estimado. Con mucho gusto. Nos conectamos adelante.